Jorge Escareño Benítez, administrador del Fondo Plata en Zacatecas, informó que la meta de este año es colocar 100 millones de pesos en créditos otorgados a emprendedores. Vamos avanzando con el tema del año y la meta para este año es colocar 100 millones de pesos y estamos haciendo un convenio de colaboración con la Secretaría de Economía para sumar créditos para proyectos productivos, para créditos hasta 3 millones de pesos con una tasa de interés preferencial del 6% anual. Actualmente se encuentran en un 40% de la meta anual, pero el cierre más fuerte es al final del ejercicio y prestan diferentes tipos de créditos. En la parte de negocios comerciales que representan el 40% de los créditos, el 31% son negocios industriales y el restante son negocios de servicios. Se puede prestar hasta 3 millones de pesos dependiendo del tipo de crédito que se solicite. Para México Explorer, Cristiana Acuña.